Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo y ahora les voy a leer la última parte del relato El visitante siniestro del inglés Cliff Barker de sus libros de sangre. Veamos en qué culmina esta extraordinaria historia. Todos estaban contemplando la asquerosa y despiadada verdad. Tenía la boca inmensa, llena de dientes, en fila como la mandíbula de algún pez abisal. Era ridículamente grande. Joel sujetaba con su brazo usando la mandíbula inferior de su enemigo, consiguiendo mantener la raya a duras penas mientras pedía socorro. Nadie dio un paso adelante. Era una especie de espectáculo. La lucha contra el demonio, los presentes no se sentían involucrados. Joel sintió que se quedaba sin fuerzas y su brazo dejó de contener la mandíbula. Desesperado, sintió cómo los dientes se le clavaban en la frente y en la barbilla, cómo atravesaban su carne y sus huesos, y por último sintió cómo le invadía la blanca noche cuando aquella boca le arrancaba la cara de un mordisco. El homúnculo se levantó del suelo donde yacía el cadáver, con jirones de la cabeza de Joel colgándole de los dientes. Le había despojado de sus rasgos como si fuera una máscara, dejando tan solo un revoltijo de sangre y músculo desgarrado. En lo que fuera la boca de Joel, la raíz de su lengua se agitaba espasmúdicamente y echaba borbotones de sangre incapaz de gritar. La multitud empezó a retirarse. Algunos habían empezado a correr. Los niños tomaron a sus padres de la mano y los sacaron del lugar como si fueran corderos, diciéndoles que no volvieran la vista atrás. Burgess puso pies en polvorosa y desapareció dentro del palacio de Westminster. El homúnculo desamparado renunció a toda pretensión humana y se convirtió en sí mismo, etéreo, insípido, escupió la carne repelente de Joel. La cara del corredor, mascada a medias, cayó sobre la grava, alados del cuerpo. El homúnculo se adentró en el aire y volvió al círculo que llamaba su casa. El aire de los pasillos del poder estaba viciado. No había en él vida ni esperanza de socorro. Burgess no estaba en forma y su carrera se convirtió en un paseo. No sabía exactamente qué hacer. Estaba claro que le echarían en cara a no haber previsto todas las eventualidades, pero les daría todo lo que pidieran como castigo por su falta de previsión. Una oreja, un pie, solo tenía carne y sangre que perder. Pero debía preparar cuidadosamente su defensa porque ellos odiaban la lógica defectuosa. Si iba a su encuentro con excusas a medio tramar, se jugaba más que la vida. Detrás hacía un frío espantoso. Él sabía cuál era su causa. El infierno la había seguido. A pesar de ello, sobreviviría siempre que no se diera la vuelta. Mientras tuviera los ojos fijos en el suelo o en sus manos sin pulgares no le harían daño. Era una de las primeras lecciones que se aprendían. Lo siento, dijo sinceramente a su perseguidor. La voz que le contestó era más suave de lo que había esperado. No fue culpa tuya. No, le contradijo Borges tranquilizado por un tono tan conciliador. Fue un error y estoy contrito. Eso fue una equivocación. Dentro de cien años lo volveremos a intentar. Sí, pero tú, ya lo sé. No tendrás poder, Gregory. No. No es el fin del mundo. Mírame. De momento no, si no le importa. Borges reemprendió la marcha dando un paso cauteloso detrás de otro. Mírame, por favor. Rogó el infierno en un arrullo. Más tarde, señor. Solo te pido que me mires. Se apreciaría un poco de respeto por tu parte. Lo haré. De verdad que lo haré. Más tarde. El camino se dividía en dos. Era un callejón sin salida. Se quedó mirando la pared. Tenía el aire frío metido en la médula. Y lo que quedaba de sus pulgares le estaba desgarrando. Se quitó los guantes y se chopó los muñones detenidamente. Mírame. Date la vuelta y mírame. Le dijo con voz cortés. ¿Qué iba a hacer ahora? Solo tenía que andar en círculos y más círculos hasta que hubiera defendido lo bastante su causa para que su perseguidor lo dejara en paz. Sintió una lejera presión en el cuello. Mírame. Repitió la voz. Y le apretaron la garganta. Hubo un extraño ruido de trituración en su cabeza. El ruido de un hueso flotándose contra otro. Parecía que le estuvieran introduciendo un cuchillo en la base del cráneo. Mírame. Dijo por última vez el infierno. Y la cabeza de Burgues se dio la vuelta. Pero su cuerpo no. Este se quedó tal como estaba. De pie, ante la pared lisa del callejón sin salida. Burgues se asfixió cuando su cuello giró sobre sí mismo como una cuerda de carne. Sus vértebras se rompieron. Le sangraron los ojos. Le estallaron los oídos. Y murió mirando aquella cara apagada de feto. Te dije que me miraras. Dijo el infierno. Y siguió por su camino lleno de amarguras. Dejándolo allí, de pie. Para que los demócratas encontraran una curiosa paradoja cuando llegaran. En plena cháchara. Al palacio de Weinsmeister. Al palacio de... Weinsmeister. Al palacio de Weinsmeister. Bueno, ese fue terriblemente Cliff Parker. Este es otro relato de esos que se oyen con las luces apagadas. Y después procuran no pensar en el infierno que está a la vuelta de cada esquina. Eso es todo por hoy. Un saludo, denle like y compártanlo. Si es que se atreven. Ha, 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 ha. Hasta la próxima. Aún quedaba un cuarto de hora para que diera comienzo a la carrera. Voy otra vez. Pero quería oír los comentarios previos. Solo para enterarse de lo que hacía... Del... Ay, es que no puedo esta vez. A ver. Solo para enterarse lo que decían de su chico. La atmósfera es el... De su chico. De decenas de miles de... Ok, corte. Tomo cuatro. Esta vez ha hecho una decepción. Toda la precaución se consagrará... Toda la recaudación se consagrará a la investigación acerca del cáncer. Correrá o... Correrá contra su gran rival. Ay, no puedo. A ver, otra vez toda esta parte.